¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta pelea de mis recuerdos. Me da mucho gusto saber que está ahí del otro lado de su televisión. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema interesante porque, bueno, es un lugar que por muchos años fue muy concurrida, esta esquina. Estoy hablando de la 3 Poniente y la 5 Sur. Ahí estaba una terminal de autobuses. Y, bueno, pues el Templo de Enfrente, San Agustín. Ese será el tema que nos ocupe en esta emisión de Pueblo de Mis Recuerdos. Mi querido Don Nacho Naredo, ¿cómo estás? Pues recordando precisamente esa caminata que tú nos describes ahí sobre la 3 Poniente cuando pasa uno por enfrente del tan apacible Templo de San Agustín y ese huerto que fue en algún momento un convento y que hizo las veces de un depósito también de alimentos. Tantos usos que ha tenido ese predio, ese predio que le dio a la ciudad heroicos momentos también. Porque seguramente usted caminando por la 3 Poniente, entre 3 y 5 Sur, pues no percibe toda esa serie de acontecimientos que en este momento vamos a recordar aquí en Pueblo, en mis recuerdos. Oye, la verdad es que en esta calle, en esta calle de la 5 Sur, antigua calle de Ibarra, se sabe que antes hubo una ermita, la ermita de Santa Rita. Sí, Santa Rita de Castro. Digamos que es el antecedente de este gran convento y del templo. Sí, fíjate que curiosamente en la Catedral de Puebla también existen dos emblemáticos relieves agustinos. El mismo Templo de San Agustín tiene un relieve en caliza gris, que es precisamente la imaginación que tuvo San Agustín, la visión de San Agustín. Es un relieve que debe haber permanecido después de tantos bombardeos y de tantas vicisitudes que sufrió la ciudad. Y precisamente en ese punto, que es un templo que se ha restaurado muchas veces. Sí, oye, y algo hay en esa esquina, porque no solamente por el sitio de Puebla, sino también por los sismos. Esta esquina se ha visto afectada, sobre todo esta torre de San Agustín. Pero mire, vamos al principio. En uno de los planos de los antiguos, que prácticamente eran dibujos, lo voy a ubicar. Mire, aquí, este es el Zócalo, aquí está Catedral. Entonces, tomando en cuenta que esta es Catedral, pues esta sería la Tres Poniente. Y ahí vamos caminando la Tres, la Tres, la Cinco. Y ahí ya llegamos a San Agustín. En esta manzana, precisamente, que presenta dos portalas de estilo muy sobrio. Ya vio todo el conjunto. Ahí está. La Cinco Poniente, pues está cerrada por el convento. Pero, en realidad... Ocupaba dos manzanas. Ajá, claro. O un poco más de dos manzanas, puesto que esto ya... Eran 16 solares. Sí, ándale. Dos cuerpos y un remate en la portada, las pilastras. ¿Cuánto mide una calle de ancho? Estamos hablando de casi 96 metros. No, no. ¿Ah, de ancho? Sí. De ancho debe ser... ¿Cinco, seis metros? Sí, así, claro. Más o menos, ¿no? Sí, sí. Tú hablas de la boca calle. Ajá. Y entonces, imagínate si la manzana de San Agustín ocupa lo que ahora es la Cinco Poniente, que estaba cerrada. Sí. Pues entonces, obviamente, entendemos que era totalmente todo el predio. Oye, y esta torre, mira ya cómo figura en este dibujo. Precisamente se ubican los dibujos de las construcciones, pero en un plano cenital. Es decir... Claro, claro. Vemos las construcciones como si las viésemos de frente. Unas y otras desde arriba. Claro. Estas manzanas y esta construcción data del 1629 y es una de las construcciones quizá más asediadas en la historia de Puebla, puesto que ahí, por el uso y por su estratégica ubicación, era la defensa hacia el oriente y norte de la ciudad, y sur de la ciudad. Pero tenemos que decir y platicar también que este fue el tercer monasterio. Primero los franciscanos, los dominicos y después los agustinos. La orden agustina, sí. Que vienen de San Agustín. Fíjate que yo vengo de Atlixco. No, te voy a contar, espérate. Sí, a ver, dime. San Agustín, que era hijo de Mónica. De Santa Mónica. De Santa Mónica, que después se convierte en una santa. Y Agustín mismo decía, porque Agustín era medio travieso, y entonces las lágrimas de su madre lo convierten, o sea, él de niño aprende un poco de valores de lo que es el ser cristiano. Pero después, bueno, desvía un poco el camino, se vuelve un travieso, y las lágrimas de su mamá, para que él se convierta, se porte bien y deje de ser travieso, hacen que Agustín se convierta y funde esta orden. Y finalmente es uno de los grandes filósofos de la Iglesia Católica, o de la Iglesia Cristiana. Resulta que hay emblemáticos santos que se ubican en las construcciones agustinas. Una de ellas es Santa Rita de Casia, los padres de la Virgen, que son Santana y San Joaquín, y que también son, o siempre son, esculturas presentes en las construcciones agustinas. La orden de los agustinos, te decía yo de Atlixco, porque a media calle me tocaba la iglesia de San Agustín, muy cerca de él, y saludos a la hermosa ciudad de Atlixco de las Flores, donde reina la hermosura. Ahí el templo de los agustinos tuvo una gran actividad, y posiblemente con la conexión que había con este templo, pero quizá ya en el siglo XX, XIX y XX. Y ahí tenemos a, queremos recordar... ¿También había convento en Atlixco? No, no era convento, tenía una casa y un curato. Y entonces, en ese curato, Emiliano, que fue un hombre que yo conocí desde chiquitito, era el mocito de la casa, pero también era el sacristán de San Agustín. Entonces, todas las mañanas iba a tocar las campanas. Y nosotros veíamos a nuestro mocito de la casa llevar los botes de leche y traerlos muy temprano. Y créeme que llegó a los 94 años de edad, cuando mi abuelo muere, le pide a los padres agustinos quedarse a pernoctar ahí en la iglesia de Atlixco, de San Agustín. Y por eso conocemos algunas de las emblemáticas formas y escudos de la orden. No, y además los entresijos del templo. No me lo vas a creer, pero después ya usaba el hábito Emiliano, ya ancianito, y se sentaba ahí afuerita de la iglesia de San Agustín. Y se iban a querer confesar a algunos de los parroquianos y les daba consejos. Entonces, se le tiene como en consideración muy especial, no como santarrista de Casia, pero pues ya tenemos a Emiliano ahí desde el año de 1964, que ya partió. Oye, o sea que es Emiliano, el señor Emiliano en Atlixco, es una persona muy conocida. Muy conocido, sí, y recordado. Y querida, claro. Sí. Pero volviendo al templo de estilo sobrio de acá, de San Agustín. Mira, aquí lo vemos en esta imagen. Aquí lo vamos a ver en esta imagen. Si ustedes ven aquí la portada, en su exterior tiene la principal, dos cuerpos y un remate, ahí lo ve usted, con dos pilastras, de estilo dórico. Y hay unos nichos ahí que albergan algunas magníficas esculturas. La de San Tolentino, que es... San Nicolás Tolentino. San Nicolás Tolentino, ¿verdad? Que es el primer santo agustino. Y la visión de San Agustín, que te decía yo en este relieve, que está al frente, que es la visión de San Agustín, donde se ve al santo que está postrado de rodillas y ayudado por un par de ángeles. Yo no sé para qué lo ayudaban, si él fue hasta un militar, ¿no? Oye, la otra figura que aparece ahí, en esta portada, es San Guillermo de Tolosa. Ah. Y, obviamente, San Juan de Sagún. Pero la que me llama la atención, yo no lo sabía, la verdad. La otra portada. Sí, la otra figura, ¿sabes quién es? Santa Mónica. Sí, Santa Mónica, que es la transverberación de Santa Teresa y Santa Rita de Casia, son los emblemáticos. Pero fíjate que la otra entrada tiene, se distingue ahí el escudo de los agustinos, que es un corazón traspasado por unas flechas. Sí, claro. Seguramente usted ya lo identificó. Simboliza aquí el amor divino que ardía en San Agustín, según todo ese simbolismo que rodeaba la orden agustina. Entonces, esta iglesia tiene una planta en cruz, como todas las catedrales. Curiosamente, es un templo que tiene, o recuerda también la cúpula, el estilo bizantino de aquella decoración que debió haber tenido después de las destrucciones y después de la guerra que vamos a narrar, según los partes de guerra, del sitio de 1863. Algunos. Oye, muchas personas no se imaginan cómo era el exterior de San Agustín. La verdad es que siempre tenemos nosotros esta imagen, pues, de que hay una reja, pues, hay vegetación, pero al principio no había esta reja, solamente estaba la portada. Mire, en esta imagen ahí se puede ver. Y ahora dice aquí 5 Sur 305, Centro Histórico. Es el número, claro. No, no, pero esta es la entrada sobre la 5 Sur. Sí, 5 Sur 305. Acuérdate que en la esquina tiene otra puerta. Ajá, pero esa no sé qué número tiene, le toqué. Pues, es que es el mero cruce y debe ser, pertenecer real a Tres Ponientes. Pero, bueno, usted ya se imaginaba cómo podríamos ver desde la media calle hacia el templo de San Agustín. Mire, aquí se ven las figuras que le decíamos. Es la entrada. Sí. Aunque, bueno, obviamente por el tipo de la fotografía y el tiro que tiene, pues, pareciera muy corto este pasillo que hay, ¿verdad? Desde las 5 Sur hasta la puerta del templo. Aquí tienes el relieve, mira, que se ve siempre desde la fachada. Ahí se ve. Este templo tiene una historia que vale la pena conocerla. Los poblanos debemos imaginarnos, no solamente cuando vamos a estacionar el coche por la Tres Poniente, todo lo que ocurrió ahí, ahí hubo cientos de miles de muertes. Hubo una guerra. Ahora, eso fue totalmente inconcebible, puesto que como este templo ubicado como polvorín durante la invasión francesa, nosotros ya habíamos tenido otras invasiones desde 1847, por ejemplo, tuvimos la invasión norteamericana. Y, precisamente, yo creo que había una pugna entre los europeos y los norteamericanos, que aunque aquí también es Norteamérica, Enrique. Sí, claro. México es Norteamérica, pero Estados Unidos de Norteamérica tenía un interés que no hubiese europeos. Y, entonces, pues, esto era todo como una trifulca, el botín y el campo de guerra fue en la ciudad de Puebla. Entre otros. Entre otros. Oye, vamos a hacer una pausada. Lo invito para que nos siga a través de las redes sociales. En el Facebook nos encuentra, somos una página, se llama Puebla en mis recuerdos. Ahí nos podemos saludar. Y si quiere comentar algo, no le dio tiempo de ver algún programa, lo quiere volver a ver, no está en la ciudad de Puebla, bueno, pues, los viernes a las 7 de la tarde, ahí en esta página se estrena el programa al mismo tiempo que se hace en el canal 16.1 de Z Televisión. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. En el siglo XVIII, el Templo de San Agustín fue ampliado para incluir una cúpula, un campanario y una cripta. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos. Y déjeme enviarle saludos a Alejandro Heredia Ávila. Dice, mi estimado y querido hermano, te envío un abrazo enorme desde Morelia por la descripción de la historia de Puebla. ¿Será tu hermano? Alejandro Heredia, sí, él fundó una asociación que se llamó Padres de Familias Separados. Y aquí en Puebla a mí me tocó con otro grupo fundar lo que se llamó Papás por Siempre. Entonces, estas dos asociaciones pugnaban por el derecho de los niños a tener derecho a ambos padres aún en separación eventual. Yo le agradezco mucho a Alejandro, que por cierto está sonando fuerte a nivel nacional. Él continúa con las conferencias siempre sobre sensibilización al Poder Judicial y también sensibilizar a la sociedad que el derecho es del menor. Oye, saludos también a Mercy Segura. Se me gusta su programa, tengo tres años viviendo en Puebla y no me lo pierdo, saludos. Carlos Luna Moreno, felicidades a don Enrique. Hombre, muchas gracias. María Olayo Castillo, dice, me gusta ver nuestras costumbres plasmadas en estas pinturas. Fue muy interesante. Ella se refiere a un programa que hicimos de estampas. Sí, a cómo era el México del siglo XIX, algunos oficios y de cómo era la vida cotidiana. Entonces, en una de estas imágenes se ve una cocina, por ejemplo. Entonces, estuvimos viendo qué utensilios, incluso qué guiso estaban preparando. Y las del siglo XVII que presentaste. Sí, sí, sí. El aguador, los oficios de algunas personas. Ya muchos se han perdido, ¿no? Sí, sí. Que es la gran mayoría. Memorable ese programa, que lo busquen nuestros amigos aquí en Facebook. Ahí, ahí está. Busquen Puebla en Mis Recuerdos y escoja el tema de los ciento y tantos que ya tenemos. Dice, Guadalupe Sánchez Lozada, me encantó. Enhorabuena, Nacho. Saludos, excelente programa. Saludos a Guadalupe. Muchísimas gracias, Lupita Sánchez Lozada. Tengo entendido que su papá está muy atento. Su papá tiene 92 años y continúa atento y le gusta el programa. Pues muchas gracias. Oiga, esta imagen que le vamos a ver de San Agustín, pues seguramente la tiene en la memoria, sobre todo esta esquina, que era la que nos referíamos. Sí, cariño. Se nos hace totalmente una escuadra, pero bueno, pues este follaje, esta enredadera, o qué es, es una hiedra, ¿no? No, pues esa es una bugambilia o alguna araucaria, algún árbol que... Porque eso fue un huerto, Enrique. También fue camposanto. Imagínate cuántos cadáveres se tuvieron que sepultar en esa batalla. A mí me está recordando esta precisamente por la vestimenta de las damas que vienen aquí atravesando. Mira, señor, a ver. Que esto debe ser siglo XIX, pero... Vamos a ver el largo de la falda y ahí podemos definir el año. Posiblemente el siglo XX. ¿Está donde les daba? ¿Le viste? Sí, con rebozo y con vestido de falda larga, muy a la usanza de las poblanas, de... Entonces... Posiblemente de las chinas poblanas. También la china poblana tenía una blusa tejida y muy sencilla. A mí casi, casi estoy oyendo ahí cómo se les dio la orden de retirada cuando ya el sitio de Puebla había sido, pues, una carnicería. Ya había ocurrido, ya habían ocurrido mucha defensa cuerpo a cuerpo, ventana a ventana, calle a calle, cuadra por cuadra, casa por casa, azotea por azotea. Literalmente. Entonces, cuando se les manda abandonar la plaza del Parral, la famosa plaza de Oaxaquilla, creo que... Yo creo que así se le puso porque ahí estuvieron defendiendo los bravos de Oaxaca. Claro. Comandados por el general Porfirio Díaz. Oye, que si me permites, ahí en Santa Inés, en la esquina de la 3 Sur, y en la 9 de Poniente hay un jardín, un jardín de Santa Inés. Entonces, de un lado está el templo de Santa Inés y del otro lado está el templo de la Concordia. Bueno, pues, ahí hay una placa que da cuenta de... De la defensa de don Porfirio Díaz. Y de este... Felipe Berriosábal. De este batallón que estás mencionando. Y de Altamirano que estuvieron ahí resistiendo fuertemente. Los franceses nunca lograron penetrar a la ciudad de Puebla. Sí lograron tomar, pero ya al final, el fuerte de San Javier. Pero el fuerte de San Marcos, cuando tuvo que retroceder Porfirio Díaz y hasta el fuerte del Carmen, todavía hubo defensa completa y concreta de la ciudad. Esta estampa que mostró Enrique hace un rato, pues nos recuerda cuando se les obliga ya a retroceder y decir, ¿cómo vamos a dejar los cañones y los obuses y destruir las armas? Y espérate a que veas las que siguen. Mira, en esta imagen, volviendo al templo de San Agustín, es una de las pocas imágenes que tenemos donde la torre se ve completa, ¿verdad? Con todos sus elementos. Sí. Y que no está destruida o por estas cuestiones bélicas o también por cuestiones de la naturaleza. Siempre esta esquina de la 5 Sur y 3 Poniente, no sé por qué siempre se ve afectada cuando hay un sismo. Hay ciertos temblores, ¿no? Y siempre se ha visto afectada esta esquina propiamente. Bueno, en algún momento también fue dinamitada porque recuerdas que se le echaba la culpa a una granada, pero los propios del ejército defensor decían, esto me huele a una traición porque eso pudo haber sucedido por algunos que estaban dentro del sitio y que querían que los franceses o estaban apoyando a la traición para que ingresaran. Sin embargo, cuando se manda a abandonar las armas, ahorita en esa que pasó estaba también la placa de San Agustín. Casi siempre en todas la vamos a ver. Ahora vamos a ver esta panorámica, ¿verdad? Nárranosla, Enrique, por favor. Bueno, esta imagen, si pone usted atención, va a decir, pues, ¿desde dónde está tomada? Sí. Bueno, ahí dice, panorámica desde San Agustín. O sea, ¿así se ve la ciudad? Si tú te preparas, tuvieras oportunidad de subir y desde lo alto de la torre mirar. Aquí está la persona que está mirando desde ahí, está viendo hacia el oriente. Por eso es que mira de frente a Catedral, que en realidad está a dos calles, ¿no? San Agustín está en la 5, la 3, bueno, la 3 estará por acá, y luego la 16 de septiembre, que es donde está Catedral. Aquí el fotógrafo está tomándola a horizonte. Si se volteara y viese hacia atrás, exactamente estaría frente al fuerte de San Javier. Claro, y el cerro San Juan. Y el flanco estaría custodiado por el edificio del hospicio que también constituyó una fortaleza con el fuerte de San Marcos. Y esas calles... Pero tú ya habías visto esta panorámica desde San Agustín. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque casi todas las panorámicas que hay de la ciudad están desde San Francisco. Cierto. Entonces, esta imagen, bueno, es muy curiosa por eso, porque está tomada desde la misma torre de San Agustín. Pero volviendo al asunto de la guerra, de aquí al flanco derecho tenías la calle de Miradores, que es la torre de San Marcos, que todavía tiene balconcito para asomar y para ver de dónde vienen los del cerro de San Juan y así, de dónde vienen los de la entrada de Veracruz. Oye, esta otra imagen, esta imagen obviamente es la Tres Poniente, está un poco más allá de Media Calle. Ahora, estaba ahí una agencia de coches, una de las primeras agencias de esta marca de automóviles. Sánchez, S.A. Sí, que después se convierte en Hermano Sánchez. Sí, Ford Hermano Sánchez, que estuvo en la avenida Juárez, ¿no? Había una en la Juárez y luego es de las primeras comercios que se establecen en la Hermano Cerdán, en el boulevard Hermano Cerdán. A ver si me acuerdo, no sé quién era el locutor, tú has de saber porque tú supiste mucho y conociste a casi todos. Automóviles compactos y camiones. Hermano Sánchez, Avenida Juárez 2318. Sí, sí, sí. Y tenía la música de Otto Chesana, ¿no te acuerdas? Claro. Como fondo. Es que en la Juárez, como bien dices, estaba esta de Ford, los hijos de este señor. Como los hijos de Sánchez, es una película. Así es. Oye, mira, y bueno, lo que llama la atención es que este comercio, mire, vamos a hacer más grande para que lo aprecie. Si ahorita echara memoria, ahora ahí hay un estacionamiento. Claro. En lo que era esta agencia de automóviles. Y mira, hasta arriba tenía. Pero daba del otro lado. Sí. O sea, igual que San Agustín que daba de extremo a extremo, también este negocio daba de extremo a extremo. Adivina qué casa hay detrás de esto en la Cinco Poniente. La casa de Jorge, de Miguelito, Domínguez, Coutolenc y de Oscar Roberto. Claro, de José Coutolenc. Ajá. Este, del que ahora es obispo, de Catepec. No, es el obispo de Catepec, Oscar Roberto Domínguez Coutolenc. Sí, 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 hijo de José. Que por cierto recibió a un papa allá hace unos 6, 7 años. Pues mira, aunque no lo creas, el obispo nos escucha y nos ve. No me digas. Claro. Pues mándale un saludo a Oscar Roberto que fue mi compañero de banca. Voy a presumir. Oye, también en esta imagen, Sí. Bueno, por el coche que está aquí estacionado. No, ve el parabrisas partido en dos. ¿Qué tal? Eso es un club cupé. Y el forcito que se ve aquí adentro, ¿a poco lo logras identificar? ¿Otro for debe ser? ¿Otro for? Así, nada más por verlo atrás del cristal. Sí. ¿Sí lo logras identificar o no? No, no, claro que no. Está difícil, ¿no? Bueno, difícil para nosotros. Aquí es venta, servicio y aquí todo lo que es camiones. Automóvil. Y por si se ofrece, aquí hay bicicletas. Ah, mira, una agencia de bicicletas. Una agencia de bicicletas, que por cierto, tiene más clientes por lo que estoy viendo. Más que la automotriz. Oye, no, pero mira qué bonita imagen aquí, desde aquí, ¿cómo se mira esta torre? No solo la torre, también la construcción que da la vuelta a la Cinco Poniente. Si te das cuenta, esta parte se puede ver y es impresionante la altura que tiene desde la Cinco Poniente. Sí, no sé en realidad cuántos metros tenga la torre. Ni idea, pero es altísimo. Pero no sé si esté similar o parecida a las torres de Catedral. Seguramente está un poco más baja, pero si hablamos de que una torre en Catedral mide 79 metros, 80 metros, ¿no? O tal vez 70 y 80 esta pues por ahí anda. No, y la cercanía con la Guadalupita que en ese tiempo así se llamaba. El templo de Guadalupe. La iglesia que se encuentra frente al Paseo Bravo, la Guadalupita y el Fuerte de San Javier. Sí, claro que está. Defendido por el general Felipe Berriozábal. Que estaba enfrente. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla y mis recuerdos. Lo invito para que a través de las redes sociales nos siga, siga el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Ahí va usted a encontrar noticias, va usted a encontrar estaciones de radio y por supuesto el canal de televisión. Estamos, por ejemplo, a través de Instagram. Si usted pone arroba setpuebla, ahí nos va a encontrar. Vamos a una pausa y continuamos. La cripta contenía los restos de los primeros agustinos de la región que fueron enterrados ahí. y nos va a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso en este pueblo de mis recuerdos Y estamos platicando del templo de San Agustín Bueno, del templo de San Agustín y todo lo que había en su entorno Porque déjeme decirle que esta esquina Pues por mucho tiempo fue muy visitada por los poblanos Allí enfrente, ahorita vamos a ver imágenes Existió un gran negocio Que se dedicaba a transportar pasajeros Y el gran viaje de Puebla a México ¿La Estrella? La Estrella Roja Sí, es cierto Yo recuerdo que por ahí salían nuestras excursiones escolares Claro Y bueno, caminabas una cuadra Y estaba el cine Reforma Ah, pues es que su posición estratégica Le dio aconteceres históricos de diversas índoles Al templo, ex convento, ex... De San Agustín Polvorín Oye, fíjate Si ahorita echamos memoria En esta misma cuadra Donde veíamos que estaba esta agencia de automóviles Sí Ahí mismo estaba el optómetro Ah, vale, sí Era la calle de ópticas De don Leopoldo Sánchez Pavía Pues don Polito Ajá Fue un comerciante que estaba a la vanguardia Porque él le apostaba a la publicidad Entonces llegó a patrocinar equipos de béisbol Llegó a patrocinar una revista dedicada a los ojos, obviamente, al cuidado Pero también a la mujer Entonces ahí le daba consejos Algunos consejos de belleza Algunos tips, como ahora le dicen Algunos detalles para las cuestiones de la comida O de la costura, etcétera Pero fíjate que dicen que el niño del optómetro no era niño Era una niña ¿A poco? Sí Nada más que aparecía primero con un bombín Y unos anteojos Y unos lentes Y una sonrisa pispireta Sí, sí, sí Ese calendario fue muy querido Muy solicitado en fin de año Antes de... La gente yo creo que no cambiaba anteojos Hasta que llegara el mes de septiembre, octubre Para llegar por su reclamo Por su calendario Sí Pero fíjate que hasta tiempos modernos Todavía en los años 70 Veías en algunos comercios, oficinas Era un cartón azul marino Y tenía un calendario De estos que tú vas arrancando las hojitas Exfoliador Cada día Le vas quitando la hoja Y bueno, pues así Así eran los calendarios que usaban En el optómetro O sea, el optómetro te lo daba Oye, y en la otra esquina Exactamente enfrente de la torre Estaba una cafetería Restaurante Lonchería ¿Qué era? ¿Se llamaba Múnich? No, o sea... Bueno, sí El restaurante Múnich Era... Estaba en la esquina de enfrente De la portada que mostramos En la tercera foto ¿Y dicen las malas lenguas Que era del papá de Lencho Vaquero? No De Lencho Vaquero Era una lonchería Que estaba... No, no, claro A una calle de ahí No, este era de su papá Que se comía unos chilaquiles Que eran monumentales Ir con Lencho Vaquero Que por cierto era... Recordamos a Lencho Vaquero Un hombre de uno noventa y tantos centímetros Casi dos metros de estatura Que manejaba un automóvil Volkswagen Y le quitaba el asiento de enfrente Y él se sentaba en el asiento de atrás Y le alcanzaban perfectamente Los pies y las manos para... Era muy feliz manejando su coche Desde... Sentado desde el asiento de atrás Oye, como el personaje de los Burrón Pero así de exagerado Era el platillo que te servía Pedías unas enchiladas Y era un copete de enchiladas No, ahí era para comer Pero a pasto, a basto Y tuvo fama muchos años Enfrente de San Agustín El restaurante de Lencho Vaquero Fíjate, es que la verdad Si nos podemos saber Todo el entorno ¿No? De este convento De este templo de San Agustín Y toda la historia que hay alrededor Hace ratito Nacho platicaba del sitio de Puebla Bueno, pues se imagina Esta esquina con trincheras Esta esquina con zanjas Con barricadas Sí Así se veía Mire, aquí hay una Pues un dibujo Sí Una especie de litografía Fíjate que existen varias narraciones Y varios colonistas de ese sitio Que nos dan toda una idea Ahora hay una muy buena reconstrucción Del Instituto de Antropología Sin embargo, nosotros siempre hemos tenido La referencia de Carlos Casarín Que también participó en el sitio Que era un militar Pero que después tuvo un diario Un periódico Y ahí narró todo Muchas de las cosas que ocurrieron Aquí en el polvorín de San Agustín Nótese aquí Cómo está la defensa La gente Los ciudadanos Las mujeres Todos defendieron la ciudad Y sí hubo algunos traidores Que querían Que entraran los franceses Y facilitaron algunas puertas Por ejemplo La de Veracruz Que es la que se descuidó Y otra Pues el general Y otra la ciudad Dices Sí, así es Claro, claro Es que aquí estamos hablando De puertas, de portones Aquí se ve el incendio De San Agustín Cuando dicen que fue posiblemente Una granada Pero eso es imposible Que se haya incendiado El polvorín con una granada Aunque si había una gran carga Pues seguramente Sí estalló Pero gracias a ello Nos quedamos sin pólvora Sin pertrechos Y en una de esas emboscadas Que dio por el tren Por el ferrocarril De la 11 Y la 11 Norte El general Felipe Berriozábal No pudo defender Los pertrechos Que ya estábamos recibiendo Que había enviado El presidente Juárez En ese tiempo Y al quedarnos sin parque La decisión final Después de 17 días De mucha hambruna Por cierto Aquí estamos viendo Una buena parte Ya después de la destrucción Esta fotografía es posterior A eso Vamos Mira muchas personas Hemos oído Y hemos platicado Infinidad de veces Del sitio de Puebla Esto que ocurre Después del 5 de mayo De 1862 Bueno pues el sitio de Puebla Es al año siguiente El año siguiente En 1863 Los franceses Se reagrupan Se reorganizan Se rearman Y hacen toda una estrategia Para tomar la ciudad De esto se habla poco Porque realmente La gran fiesta De los poblanos Es el 5 de mayo Entonces Lo hemos oído Tantas veces Pero difícilmente Nos imaginamos Cómo quedó la ciudad Bueno pues esta imagen Que estábamos viendo Ahora la vamos a A seguir viendo Cómo quedó El templo de San Agustín Y las bombas Los orificios La destrucción que se hacía En los inmuebles Mira es increíble Aquí hay bombardeo De 10 y de 12 pulgadas Los cañones Que fueron desarmados Precisamente De los fuertes De San Marcos Desafortunadamente Después se arrepintieron Porque vieron Que podían haber Seguido defendiendo La ciudad Pero esto hubiera sido Una masacre Oye y mira Aquí se ve Esta foto Posiblemente Pertenezca Al fotógrafo Que después publicó Don Francisco Del Paso y Troncos Donde ahí se ven Todos los antecedentes De la destrucción Que hubo del sitio Los muros Que fueron Desbastados Las torres Las cúpulas En fin Hay quien dice Que el centro Lo que ahora conocemos Como centro histórico Tiene valor Por sus casas Tiene valor Por esta riqueza Arquitectónica Incluso artística En las puertas En la herrería Etcétera Bueno pues La puebla de antes No fue igual ¿Verdad? Porque si hablamos De este Pues no enfrentamiento Pero si de este ataque De esta defensa Que hubo de la ciudad Una resistencia Este Se destruyó Prácticamente todo 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 Comenta en sus partes De guerra El general Francisco Antillón Fíjate que Hablan de Exactamente De la noche De la toma De la rendición Que fue el 17 de mayo Sí, sí Hablamos de que Once meses después De la batalla El 5 de mayo De 1862 Estábamos rindiendo La plaza Aquí El 27 de mayo Se rinde Y se manda A destruir El armamento Y el 29 Hace la entrada Ya Después de haber Posicionado Todos los puntos Estratégicos El general Jesús González Ortega Entrega O ordena La destrucción De las Pues de todo Lo que quedaba De pertrechos De guerra Para entregarse Como prisioneros 22 generales Y oficiales Del ejército Que defendió Y eso fue En el patio De San Marcos Mira En esta panorámica No se logra ver San Marcos Porque Esta panorámica Es hacia el lado Poniente Es decir Aquí está El cerro De San Juan Lo que ahora Es el Fraccionamiento La Paz Ahí está El volcán Y listas Iguat Esta es la torre De San Agustín Mira Está en este Así es La torre Ya muy derruida ¿No? Sí Mira Cómo se mira Todavía Sí Se ve un cascarón Y sabemos Que todavía Hubo un enfrentamiento Sangriento De cuerpo a cuerpo Que fue En la calle De la Nueve Norte Entre la Dos Y la calle De Pititín Que era La Que después ¿Cómo es? Pitimini 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 La avenida Reforma Pitimini Así se llamó ¿Qué te parece? Sí, bueno Esa es una curiosidad Y cada una de las calles Tenía nombre Y de acuerdo a la época Y a la historia Que iba pasando Entonces le cambiaban El nombre Mire, por ejemplo La avenida Ayuntamiento Desapareció Es decir Empezaba en la Cinco de Mayo Lo que es Reforma ahora Empezaba en la Cinco de Mayo Y aparentemente Terminaba En lo que ahora Es el Boulevard Que es Vendría siendo La ocho Diez Norte-sur Ajá La seis Norte Se llamó Ayuntamiento Sí Después le cambiaron El nombre Por muchos años Se llamó Maximino Avila Camacho Ahora se llama Juan de Palafox Pero ¿Cómo se llama El tramo Entre la cinco De Mayo Y la dos Norte? A ver Cierto O sea Todo lo que es El frente del portal ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se llama Reforma? Se llama Porque Juan de Palafox Empieza en la dos Empieza en la dos Andale ¿Y la calle anterior ¿Cómo se llama? Portal Hidalgo No, no, no Pero como calle ¿Cómo le identificas? Se llama Portal Hidalgo Portal Iturbide Y Portal Bueno Que ahora se llama Portal Juárez El portal El portal De los pajaritos O el de las flores El de la dos sur Ajá ¿No? Pero dices dos sur Pues tiene su nombre Los portal La calle de los portal Oye No Esta imagen Que estábamos viendo Y lo invito Para que se vuelva A asomar Y la vea Tiene mucho que ver Nada más Para que se dé idea De todo lo que era El conjunto De San Agustín Es decir Aquí está el templo Mire Ahí ve la torre ¿Verdad? Bueno Este es el templo De San Agustín Está el convento Y pusimos esta imagen Porque aquí atrás Se ve la casa de maternidad Ah Cierto Ya la vio Sí Bueno Pues este predio Que ocupa la casa de maternidad También era parte De San Agustín Ahí estaba La plazuela De San Hipólito Y ahí Hacían mercado Los lunes Entonces Cuando el señor Horaro Busca un lugar Para establecer El hospital De maternidad Que ya hemos platicado Infinidad de veces Su historia Le venden El compra Este Este predio Pero pertenecía A Lo que ocupaban Y Y era parte Del convento De San Agustín Sí Era muy grande Y ya Ahorita verás Ya el interior Llegaba hasta la calle De San Judas Imagínate La calle de San Judas Es la Nueve Norte No, perdón Nueve Sur Ahí está Ahí da la casa de maternidad Así es Vamos a hacer una pausa Y continuamos En esta pueblo En mis recuerdos Estamos platicando De San Agustín Del Templo De San Agustín De la Cinco Sur De la Tres Poniente Etcétera Vamos Y ahorita volvemos En 1859 El Templo San Agustín Fue destruido Por un terremoto Pero se logró Reconstruir En el mismo año Ya estamos de regreso En esta pueblo En esta pueblo En mis recuerdos Estamos platicando De San Agustín Y esto tiene que ver Con el Con el Templo Con los Agustinos Ya decíamos La historia De Santa Mónica Estas lágrimas Que hacen Que Agustín Cambie de parecer Porque era medio Travieso Y eso convierte A Mónica A Santa Mónica En una mujer ejemplar En una En una Mujer santa Y Agustín En un filósofo En un doctor De la iglesia Oye Fíjate que dentro Del convento De San Agustín En 1880 En la Capilla De Santa Rita Se instaló La Sociedad Filarmónica De la Purísima Concepción Y entonces Bueno Pues ahí Utilizaban Ese espacio Llegó a haber Una especie De teatro Un foro Y bueno Pues ahí se presentaban Dramas Dramas, comedias Y zarzuela Un jardín De comedias Ya no era Propiamente Un corral O un patio De comedias Un patio De comedias Porque era En el interior Del convento Pero Ahí estuvo La Sociedad Filarmónica De la Purísima Concepción Que después Se fue Al colegio De San Luis En el parque De San Luis Donde hubo Varios colegios Posteriormente Claro que sí Estaba San Luis Este Donde estaban Los colegios Y en A media calle El Otro fuerte El fuerte De San Luis Santa Mónica El fuerte De San Luis Claro Sí hubo Varias fortificaciones Pero las más Importantes Quizá Quedaron Totalmente Destruidas Estaba el de Santa Inés Y también El de Santa Anita No olvidemos El de La Esperanza El de la Nueve Poniente Donde está Ahora el asilo Que era El fuerte De Santa Inés En la Nueve Oye Mira Esta imagen Es una litografía Si ha ido A un restaurante De De Búhos Está en la parte De atrás De una de las cajas No me digas Hay una litografía De tamaño enorme Yo quiero una como esta Pero enorme Mira que bonita Es una Preciosidad Porque esto Habla de la estación Del ferrocarril Transoceánico O interoceánico No, no El mexicano El mexicano Sí La otra estación De tren Más atrás Más allá No, me llamó la atención Porque mira Cómo se ve San Agustín Exacto Mira, ahí está La torre de San Agustín Todavía sin reparación Catedral Recordemos que Puebla fue recuperada Después del sitio En 1867 Porfirio Díaz Después de haberse fugado Después de haber sido preso Junto con otros generales Incluyendo al general González Ortega Comandante en jefe Y encargado de la guarnición Pues regresa En 1867 Recupera la plaza Y se le entrega Al presidente Juárez Allá en Palacio Nacional Oye Pues ya para 1861 Con las leyes de reforma Estaba reconstruida la ciudad Y el sitio de Puebla Pues está devastada Y entonces Empiezan a destruir Y bueno A demoler pues Parte del convento Esta imagen Mira Llama la atención Porque vemos Como estaban los muros Las personas Las personas que estaban Ahí cerca Pero mira Mira lo que hay aquí En esta esquina Estos animalitos Un trabía de mulitas Estos animalitos Me recuerdan una cosa La hambruna era tal Que empezaron comiendo Carne de caballo Y carne de mulitas Después Empezaron a desaparecer Los perros Y cuentan Las malas lenguas Que una señora Llegó a hacer tamales De carne de suavo Ahora Sí señor O sea Era francés El tamalito Pues es que estaba Tan dura la hambruna Que hubo De ese tipo de cosas Una guerra Es una guerra Oye Al interior del convento Decíamos que Bueno pues era Muy grande Estaba en tres partes Y platicábamos Al inicio Que por el lado De las cinco Había tres puertas Sí Y todo Bueno por dentro Se intercomunicaban A través de patios Etcétera ¿No? Por eso es que decíamos Que en la que fue La capilla de Santa Rita Se instalan Los filarmónicos Pero ahí mismo También En 1896 En esta Excapilla Estuvieron los talleres De liceo de artes Y oficios De la sagrada Familia Ah Es decir Se ocupó Para diferentes Actividades Y diferentes cosas Yo no me hubiera Imaginado Que los filarmónicos ¿No? O algún teatro Esto que platicábamos De la zarzuela Pues se haya dado Al interior del convento ¿Cómo te imaginas Que Marceliano y Carlota Visitaron Puebla En 1864 A 1866 Y ya la ciudad Había tenido Una reconstrucción Cuando se firma La concordia Y pacificación Ya los franceses Que se iban a quedar Reciben su paga Y compran predios Aquí en la ciudad De Puebla Por eso tenemos Tantos apellidos Franceses En Puebla Y entonces Algunos otros Cobran Y se regresan Ya sea A su natal Austria Los suavos Algunos otros A Francia El asunto Está en que En solo tres años Por ello Nuestra ciudad Tiene una Una cara Afrancesada En las fachadas De nuestro centro histórico Ciertas fachadas Fueron reconstruidas Pero ya con ese Romanticismo Y con un estilo De guirnaldas En las cornesas Y molduras Estuco Y demás Y además Los adornos De esos patios Muy a la francesa Que todavía Conservamos muchos Con una belleza Sin igual Aquí en la ciudad De Puebla Oye Se mandaban Traer vidrios Bueno Eran cristales Emplomados Algunos El mismo Emplomado Del pasaje Del ayuntamiento Fabricados En Que es Obra de un italiano ¿No? Pero En infinidad De casas Del centro Ahora que Ha hecho Un rescate Podemos apreciar Mire No me lo va a creer Pero en muchas Construcciones De casas De estas De la reforma Por ejemplo De la tres poniente De la cinco El mosaico De los baños Son alemanes Sí O sea Traían mucho Material de importación Sí Eso fue posterior Resulta que Los barcos Antes Como las tejas De Metepec Que vinieron en barco Y fueron hechas allá En Barcelonete Francia Eso Sí Y esas venían Como contrapeso Para regresar cargados Entonces venían Con las tejas Las dejaban Y se llevaban mercancías Y el barco Seguía con la estabilidad De flotación Pero fíjate Yo creo que hasta Bueno en las primeras Décadas del siglo XX Muchos poblanos Que en ese momento Construían No reconstruían Su casa Pues tenían la oportunidad De ponerle Estos materiales Pero eso fue hasta Incluso antes Del sitio de Puebla Los franceses Ya estaban acá Ellos no nos invadieron No claro Sí Siempre Bueno eso dice La broma Más bien Se empecinaron En cobrar la deuda Oye Aquí hay una imagen ¿Se acuerda que Dijimos que La Cinco Poniente Estaba cerrada Es decir No tenía continuidad La ciudad era pequeñita Y obviamente Que bueno El convento De los Agustinos Pues era corrido ¿No? Era corrido De la Tres Hasta la Siete Poniente Entonces lo que ahora Conocemos como Cinco Poniente Pues era parte Del convento Por eso La casa de maternidad Está sobre esta calle Sí ¿Y cómo se llama Una escuela Que está ahí también En la Cinco Poniente? ¿No es la Fragua? No Es la Leona Vicario La Leona Vicario Pero está en la siguiente cuadra O sea pasando la nueve Me late que es Sobre esta calle Que estamos viendo aquí Es la Es la Cinco Esta es la Cinco Poniente Claro No ¿Sabes? Esta es La Cinco es La Continuación ¿Te acuerdas? ¿Oíste hablar Del Hotel Avenida? Allí en la Cinco Poniente Sí Sí En la Cinco Poniente Esa es la mera esquina Claro De la Avenida Oye ¿Y esta es la Revoladora? No No ¿La Pama? ¿La Fama? La Fama Mira Una Una Y usted dirá La Celánea Que está ahí en la Cinco Sur Estuvo en la Cinco Sur En la Cinco Sur Y la Tres Ajá Entonces Si Le echamos imaginación Sí Estaríamos parados Donde ahora hay una paletería De una De una chavita Que vende aguas frescas Sí, claro Pero también estaba La Dulcería La Fama Es el predio Es el predio Donde está Estuvo Estrella Roja Esto es antes De que hicieran el edificio El edificio Y fuera la terminal Ahora es un gran hotel Es un hotel De cinco estrellas Sí, grandototote Y que es una cadena Este De hoteles Ah, mira Pero mira Así estaba Es la Cinco Sur Y la Tres Poniente Acera Norte Acera Norte Nor Poniente ¿No está el hotel De este lado? No, no Aquí está el hotel ¿Hacia allá es el centro O hacia allá? Hacia acá Hacia acá Ya vi Hacia aquí caminas Al Cazador Sí Y por aquí te vas Al Paseo Bravo Mira Ahí va mi dedo Al Paseo Bravo Tres Poniente Exacto, exacto Pero bueno Es curioso, ¿no? Esta imagen Pepsi Cola Nada más ¿Quieres más? Oye Ya me acuerdo Ya en los años cincuenta Esa Sí, cincuenta En los años sesenta Que era la lucha De los refrescos De cola Sí, claro La Mexicola La doble cola La Y las demás colas Que todavía permanecen Oye Te iba a decir Que de estas imágenes Que estamos viendo En esta esquina Te acordarás Que además De las taquillas Y esta Especie de estancia Que había Para que el viajero Que llegaba a la ciudad Bueno, pues Recogiera su equipaje Pensara Hacia dónde Se iba a ir O el que Ya estaba esperando El autobús Para poderse ir En este edificio De las cinco En la parte de afuera Había comercios ¿Te acuerdas? No, no, no A ver Ubícame más Pues en la mera Terminal de autobuses Sí Había unos comercios Como una especie De localitos Yo me acuerdo Que había muchas oficinas También en ese edificio Y ahí estaba Películas nacionales O películas universales Me acuerdo Que ahí rentabas Películas de 16 milímetros Y también Rentaban muchas De capacitación Para las empresas Unas que Todavía Existen Un día de estos Le pasamos Un pedacito De una de ellas A nuestros amigos De la auditoria Aquí en Recuerdos de Puebla Gracias por el favor De su atención Lo esperamos En la siguiente emisión De esta Puebla En mis recuerdos Aquí nos encontramos Hasta entonces ¡Gracias!